Bueno mis amores, ¿y ustedes se animarían a tener un saco así para esta temporada o para las novenas? Si la respuesta es sí, este video es para ti y ya te lo cuento todo. Hello mis amores, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. Si tú todavía no me conoces y eres nuevo en esta comunidad, muchísimo gusto. Mi nombre es Dani Correa y estoy súper feliz que estés viendo este video. Y como ya lo pudiste ver en el título, el día de hoy les traigo un DIY. Les voy a mostrar cómo hacer un saco de navidad maravilloso. Bueno, en mi mente yo lo tengo maravilloso y yo sé que va a quedar así. Así que si tú lo quieres saber todo, por favor quédate ahí donde estás, no te muevas y comenzamos con este video. Bueno y antes de comenzar, como siempre te lo digo, no olvides que tú puedes suscribirte a este canal. Súper fácil, haces clic en ese botón rojo donde dice, ah no ya no es rojo, en ese botón donde dice suscribirse y activas la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. También estoy en Instagram, en esa red social, me encuentras como Dani Correa H y allí tú y yo nos podemos conocer un poco más. Recuerda que aquí hablamos de belleza, de tendencias, de crecimiento personal y de todos los temas que nos hagan ser y sentir nuestra mejor versión. Ahora sí, vamos a comenzar con el video. Bueno, es súper fácil y lo que más vamos a necesitar, por supuesto, es un saco. Ustedes también lo pueden hacer con camisetas, sin embargo, como en esta temporada de noviembre, diciembre, hace un poquito de frío acá en Medellín, entonces yo voy a hacerlo con un saco. Además que la parte que sea como tipo saco, suéter, me gusta, o sea, me gusta muchísimo más así. Este saquito yo ya lo tenía, de hecho tenía un estampado navideño que ya no me gustaba, ya quería otro, entonces por eso lo voy a remodelar. Obviamente lo quiero seguir usando porque está muy muy bueno y vamos a darle vida, una vida más navideña. Este saquito es de algodón, por acá por dentro. Pero ustedes ven que es como con una telita un poquito más calorosita, como se dice. A mí me gusta que sea un poquito más grande que yo, entonces este es talla M, es dos tallas más grande que yo, precisamente para que se me vea más anchito. Así es que me gusta a mí, pues no me gusta tan apretado un saco. Y bueno, lo que vamos a hacer es el proceso de diseño, buscar el diseño. Ya vamos a ir a San Google o alguna de las páginas que vamos a encontrar. Y también vamos a hacer el proceso de estampado. Y por último, el proceso de decoración. Que en mi mente, pues tengo pensado hacerle alguna decoración. Así que vamos. Otra cosa es que muy seguramente este video no lo termine hoy, porque lo que vamos a ir es a buscar el diseño. Pero también debo ir al centro de mi ciudad para que me ayuden con todo el proceso de pegar el estampado. También a buscar algunos materiales. Y bueno, les voy a ir mostrando ese proceso hasta que tengamos el resultado final. Y bueno, mis amores, por acá estoy yo en mi navegador, ya buscando la imagen que yo deseo para estampar. He visto como diferentes opciones, hay unas muy lindas. Lo que hice fue buscar diseños para Navidad. Y bueno, me encuentro con esto, con esto. Por acá había separado una que me gustó mucho. Es esta. Miren por ejemplo qué linda. Otra cosa que les iba a decir es que el tipo de papel que yo voy a usar para estampar mi saco es papel de transferencia para ropa o papel transfer. Y la idea es buscar algo que se pueda recortar y bordear. Por ejemplo, esta imagen se puede bordear por acá. Entonces va a ser mucho más fácil de estampar con el material que les estoy diciendo. Así te puedes encontrar con este, por ejemplo, con este arbolito de Navidad. Cosas así. Hay cosas súper lindas. Entonces la idea es como buscar una referencia, algún diseño en tu navegador o en un banco de imágenes. Por acá estoy viendo, por ejemplo, este árbol como opción. También estoy viendo este. Entonces, no sé, voy a buscar algo que me guste y que se acomode más o menos a lo que quiero hacer y ya les muestro más. Les muestro el final o les muestro cuando esté estampando. Y bueno, mis amores, por acá ya había yo llegado al lugar donde me iban a organizar todo el tema del estampado en el centro de mi ciudad. Ahí estaba el diseñador organizando la imagen que yo le había entregado, puliendo algunos detalles, poniéndola en el editor e imprimiendo también. Por acá estaba el saquito y cuando ya estaba impresa me la pasaron. Yo pedí el favor que me la pasaran para yo recortarla y bordearla a mi gusto. Porque como les conté, yo utilicé papel de transferencia para ropa. Este papel deja como un fondo blanco. Entonces con este tipo de imágenes hay que bordear para que salga muy, muy lindo. Luego por acá me ayudaron con todo el tema del planchado. Entonces ya estaban organizando el estampado, recortado, organizado. Ya esta es como la parte final. Ahí lo pusieron, lo organizaron a mi gusto. Más o menos yo les expliqué y lo plancharon. Y ahora lo que vamos a hacer es la continuación de este video que comenzamos. Estamos en el centro estampando, donde les mostré. Entonces lo que vamos a hacer son los retoques finales para terminar nuestro saco. Por acá lo tengo, ya lo estampé y este fue el resultado final. Así es que se ve el árbol de Navidad que quedó estampado en el saco. Personalmente me gustó mucho el resultado, me parece lindo. Y ahora lo que vamos a hacer es pasar a decorar el saco. Para eso compré unas luces muy lindas que son de pila. Y también tengo por acá unos pompones, así le decimos en Medellín, para simular como unas bolitas de nieve. Ahora vamos a acomodarlo en el saco. Bueno, ahora lo que voy a hacer es marcar unos puntos específicos donde quiero que vayan las bolitas. Voy a hacerlo con este jabón. Sería una ahí, otra acá. Obviamente a mano, con aguja e hilo, pues voy a comenzar a coser la decoración de mi saco. ¡Gracias! ¡Gracias! Y después de un largo rato, pues este sería más o menos el resultado. Aquí está del saco con los pompones. Y ahora lo que vamos a hacer es poner la luz, que es esta, que tiene pilas adicional. Voy a traer una cinta para que hagamos el proceso juntos. Ok, voy a empezar a darle la vuelta. Llegamos acá y vamos a darle la vuelta nuevamente. La idea es que quede fijo. ¡Gracias! 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 Y vamos a guardar una parte acá. Simplemente aferramos esto aquí. Y también otro pedacito para aferrar como tal la batería al saco. Aquí. La idea del cableado así, pegadito con cinta, es porque obvio vamos a tener que lavar el saco en alguna oportunidad. Y se lo tenemos que quitar, entonces, más o menos queda así. Ahora me lo pongo. Emociona mucho porque tenía ganas de algo así como lo quito. Bueno, más o menos se ve así. A ver, yo me levanto un poco. Este sería el resultado. La verdad, me encanta, me encanta. Me parece lindo. No sé, me lo imagino como que en un alumbrado o algo así. Y bueno, de acá lo prendemos. De acá, miren. Aquí quedó el cableado súper seguro. Entonces, simplemente es prenderlo. Y así como queda finalmente. O sea, yo no sé si la cámara le hace honor, pero me encanta, miren. Así es como se ve mi saco navideño con luces. Era más o menos la idea que tenía y yo creo que la logré. Y miren qué lindo. Tiene lucecitas verdes, rojas, azules. Voy a enfocar un poco más. O es más, voy a apagar las luces. Y así es como se ve con luces apagadas. La verdad, a mí me encanta, me parece lindo. Tenía ganas de algo así como loco. Realmente quedo yo súper emocionada y súper contenta con el resultado de mi saco porque más o menos algo así quería para rezar las novenas o para salir en esta temporada. Ahí ya lo pagué. Cuéntenme ustedes en los comentarios qué opinan, qué les parece, si se arriesgarían a usar un saco así o se animarían a hacerlo. A mí realmente, yo creo que ya les he dicho en otros videos que me gusta así como lo loco, lo diferente, lo que nadie tiene. Entonces, a mí me encantó. Y yo creo que hemos llegado al final de este video. Como yo siempre te lo digo, pues espero que te haya gustado mucho. Recuerda que puedes suscribirte a este canal, súper fácil. Haces clic en el botón donde dice suscribirse y activas la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Estoy en Instagram y por esa red social me encuentras como Dani Correache. Allí tú y yo nos podemos conocer un poco más. Dale like a este video, eso me sirve mucho a mí pues para que sea recomendado y pueda llegar a los ojos de más personas. Y como siempre te digo, te mando un beso gigante y tú y yo tenemos una cita en un próximo video. Chao, chao.